Estamos acá trabajando desde hace cuatro años aproximadamente y toda la actividad se incrementa año a año. En 2019 tuvimos muchísimas actividades. Bueno, primero las reuniones habituales que tenemos los domingos a las 10 y 30, los miércoles a las 20 y 30, que son reuniones de estudio bíblico. Y después tenemos durante la semana, los días jueves, es acompañamiento educativo, que es la tarea que hacemos con los chicos que quieran venir, esto es abierto para todos, entre cinco y están viniendo chicos ya de escuela secundaria, de 14, 15 años, porque los chicos crecen, van creciendo, y ahora estamos empezando con un grupo de adolescentes de escuela secundaria. Así que todo eso nos lleva muchísimo trabajo. Hay ocho personas que colaboran en todos estos trabajos. Y no solamente hacemos trabajos grupales, sino que trabajos personalizados de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno. Y eso se acompaña con otros tipos de actividades especiales, manualidades, juegos, también se hicieron clases de cocina, limpieza de cutis para las nenas, es decir, todas actividades especiales que van acompañando el crecimiento de los chicos. Después tenemos el ropero. El ropero es increíble, gracias a todas las familias que nos donan permanentemente ropa, y esa ropa es destinada a distintos lugares. El año pasado llevamos a Entre Ríos, a Chaco, Coronda, bueno, y acá también muchísimas familias, hasta familias venezolanas que necesitaban. Y todo eso lo hacemos gratuitamente, es decir, nosotros no vendemos la ropa como la dan. Nosotros en determinados casos la limpiamos, la planchamos, hay un grupo de personas que lo hacen, y así como la recibimos la damos, la donamos. Y nos sentimos muy felices de hacer este trabajo. Y otra tarea es, bueno, actividades extras que tenemos con la comunidad, asesoramiento a familias de todo tipo, y actividades especiales que pensamos repetir este año que viene, ¿no? Bueno, estamos pensando en el campamento de chicos, fines de febrero, principios de marzo, y bueno, empezar con la tarea de acompañamiento educativo, no sé si fines de marzo o principios de abril, por ahí más o menos, empezamos de vuelta la tarea. Siempre es importante destacar justamente este abierto a la comunidad, de que está esta iglesia, porque no solamente se trata de actividades que llevan adelante entre los miembros de la comunidad, sino también de actividades que llevan adelante con toda la comunidad sancarlina, indistintamente, y eso habla también de esa buena voluntad de ayudar. Lógico. Sí, yo creo que la iglesia tiene que ser una comunidad abierta a toda la comunidad, en permanente diálogo y en permanente ayuda mutua de unos con otros. Nosotros siempre hemos tenido esa visión, ¿no?, de ayudar en todo lo que podamos a quien sea. No importa color de piel, si tiene otras creencias, no nos interesa eso. Nosotros asumimos la actitud de poder ayudar y colaborar a quien sea. Por eso todas las actividades que tenemos son gratuitas. Es decir, acompañamiento educativo es gratuito. La ropa es gratuita. Es decir, todo lo que podemos hacer es gratuito, porque no es un acto comercial. Es un acto de amor hacia el otro, hacia el prójimo. En cuanto al funcionamiento del ropero, ¿cualquier persona interesada en poder donar puede acercarse, como así también cualquier persona que esté necesitando, también puede acercarse a la iglesia a retirar? Sí, así es. Sí, sí, sí. Cualquier persona que tiene necesidad puede venir acá. Por supuesto que tiene que venir dentro de los horarios que estamos, pero está disponible. Todos los que tengan necesidad de ropa, para chicos especialmente, no hay ningún problema. Pueden venir, elegir y llevarse. En cuanto al funcionamiento del apoyo escolar, queremos reiterar esto de que comienza siempre, aproximadamente unos días después de que comienza el ciclo lectivo, en este caso el ciclo lectivo 2020, que está abierto principalmente a chicos de nivel primario, pero que ya acuden a algunos chicos de nivel secundario, y que está abierto a toda la comunidad, sin importar a qué religión, o que no compartan, o que no pertenezcan a la iglesia propiamente dicha. Porque la finalidad de acompañamiento educativo no es lo religioso, sino es poder hacer crecer a los chicos dentro de determinados valores. Y esto para nosotros es muy importante. El conocimiento de la escuela, matemática, lengua, es sumamente importante. Nosotros vemos que los chicos tienen algunas deficiencias, notamos que los padres a veces no pueden ayudar, y nosotros tenemos gente capacitada que puede darles una mano en ese sentido. Entonces, lo que no puede hacer la familia, o por ahí no puede darle todo el apoyo, nosotros estamos en condiciones de poder darle una mano en eso. Y lo lindo es que tenemos buenos resultados. Es decir, vemos que los chicos siguen viniendo, los chicos van creciendo, y los que hemos ayudado en la primaria son los que están viniendo ahora en la secundaria, porque quieren seguir. Y hace poco una de las nenas dice, yo quiero seguir viniendo, y si puedo voy a ayudar a los más chiquitos. A nosotros nos pareció extraordinario eso, que saliera del corazón de uno de los chicos que ayudamos, que tenga la capacidad de decir, quiero ayudar a los más chicos. Nos parece maravilloso, y eso nosotros lo vemos como una obra de Dios en la vida de las personas. En cuanto a la cantidad de niños aproximadamente que acuden a las clases de apoyo, el 2019, ¿aproximadamente cuántos niños vinieron? Sí, tuvimos un promedio entre 15 y 20 chicos cada jueves. A veces venían menos, a veces más, pero más o menos ese es el promedio durante todo el año. El año pasado tuvimos un campamento de 60 chicos, es decir, porque van creciendo otros, o otros que han participado. Bueno, este año no sabemos, nos están apurando, nos están empujando de atrás, y tenemos que ver fecha, tenemos que ver la predisposición del lugar también. El Club Unión de San Carlos Sur siempre nos ha ofrecido el lugar con mucha gentileza, y nosotros estamos reagradecidos, agradecidos, así que tenemos que hablar con ellos para ver qué fecha tienen. Bueno, en principio ya está todo encaminado para realizar este campamento de verano antes de que comience el ciclo lectivo. Sí, es probable, es probable, sí. Así que estamos viendo, estamos manejando tiempo, dinero, un montón de cosas para poder, porque el campamento es gratuito también, no se le cobra a nadie. Nosotros tenemos un principio, que el dinero no tiene que ser problema para nadie, y menos en este tiempo. Entonces, todo lo que recibimos, todo lo que podemos dar, todo lo que podemos crear, lo damos para beneficio de otros, y para que puedan crecer otros. Ese es el pensamiento que tenemos. Como comunidad, somos una comunidad con varias familias, estamos creciendo también año a año, se están integrando familias nuevas a nuestra congregación, y el valor principal es ese, porque amamos a Dios, amamos a la gente, ¿no? Es decir, ese es el principio, ¿no? Amarnos a nosotros es un principio bíblico, amar al prójimo es un principio bíblico. ¿Y cómo lo amamos? Cuidándolo, protegiéndolo, como nos cuidamos a nosotros mismos. Ese es el principio, ¿no? Hugo, ¿tienen algún cupo límite para que los chicos acudan tanto a las clases de apoyo, al campamento, o es quien quiera puede acercarse sin previo aviso, y en realidad sin cupo límite? No, no hay cupo, no hay límite. Es decir, lo que nos interesaría es que se contacten con nosotros, en principio, para tener conocimiento de quiénes son los que van a venir y eso, pero no hay cupo, no hay límite, es decir, pueden venir todos los que quieran, y todos son bienvenidos. ¿En qué horarios están aquí, en las instalaciones, como para que las personas interesadas puedan acercarse a contactar con ustedes o hablar con ustedes? En principio estamos los domingos, todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana, hasta las 12, 12 y media estamos acá. Tenemos nuestra reunión, compartimos alabanzas, cantos, y también compartimos la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos reflexiones acerca de la Biblia. Y los miércoles a las 20 y 30 también, a partir de esa hora, hasta las 10 aproximadamente de la noche. También tenemos nuestra reunión de oración y de estudio bíblico también. Así que esas son las dos reuniones. Domingo a las 10 y media y los miércoles a las 20 y 30 tenemos nuestras reuniones fijas. Así que si pueden venir en esos horarios, nos van a encontrar seguro. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. No, gracias, Rocío. Gracias a vos, gracias por la invitación. Nosotros somos un grupo de personas que amamos a Jesús y queremos brindar lo mejor de nosotros hacia los demás. Así como Dios nos ayuda a nosotros, nosotros queremos ayudar a los demás y hacerlo de la mejor manera, la forma más excelente que podemos, con todo nuestro conocimiento y poder ser de bendición a todos los que nos rodean. Ese es el propósito. Así que, bueno, nuestra comunidad está abierta a todas las personas. Cualquiera que nos necesite, sabe la dirección, M-3790, acá en San Carlos Centro. Así que todos los que quieran acercarse van a ser muy, pero muy bienvenidos. Música 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 Gracias por ver el video.